Un vestido de canelo, eres un regalo que gana del cielo Ah, yo me opino y va, yo me opino y va Dani Palva, DJ, desde Barcelona, España Siento que te he querido y te quiero más Coelito, mi cato, el único de siempre Juli Nasha Mor No es todo lo que anhelo, eres un regalo que gana del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos, un enamorador Y no puedo compararte, yo no he conocido nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran La protagonista de mi buena historia, la que es buena amante si estamos a solas De todas Coelito, mi cato Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Tú puedes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, que eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos Yo no sé Yo no sé Qué pasará Ay mi amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay mi amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte a ti como compañera Me has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella Y por qué tratas de dudar de amor feliz Si mi vida ha sido y será todo para ti Tú puedes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos Lo que sentimos Lo que vivimos, mi amor Es algo tan bonito, que eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos Yo no sé Qué pasará Ay mi amor Si tú no estás Yo no sé Qué pasará Ay mi amor Si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y eso te lo debo a ti Yo qué más puedo pedir